El nombre del Señor, el hombre recoge, Gloria al Señor, cuando el hombre recoge se van, empiezan a engañarlo, desde que él llega empiezan a engañarlo, Gloria al Señor, porque el hombre tiene una promesa, pero también hay un nombre, hay algo negativo que no permite que el hombre completa la bendición, Gloria a Dios. Yo creo que este es el primer encuentro, lo primero que Dios te va a poner, el primer encuentro es encontrarte contigo mismo, es un encuentro con tu sensibilidad, es un encuentro con tu debilidad y tu fortaleza, ese es el primer encuentro, tú no puedes encontrarte con Dios hasta que tú no te encuentres contigo mismo, tú no puedes libertar a otro hasta que tú no te liberte a ti mismo, tú no puedes sanar a una gente si todavía hay enfermedad en ti, porque aunque Jacob estaba experimentando ciertas bendiciones pequeñas, le llamo pequeña porque las ovejas se multiplicaban, pero todavía no había un segundo encuentro. La Vencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, Hola que tal queridos amigos y hermanos, bienvenidos sean todos a este su programa, la hora de la unción aquí en Excelencia Cristiana, qué bendición, qué placer, un privilegio estar con todos ustedes en este momento y le aseguro a ustedes que tenemos un programa sumamente especial, lleno de unción, lleno de poder, lleno de manifestación del Espíritu Santo de Dios, nosotros siempre oramos antes de hacer este programa, bienvenidos nuevamente a este su programa, a la hora de la unción en Excelencia Cristiana. Está con nosotros una hermana, amiga que tiene un testimonio poderoso, tiene una trayectoria bien bonita, Dios la usa en diferentes áreas para la gloria del Señor, está conmigo mi hermana y mi amiga Carmen Esteniel, Dios te bendiga Carmen. Amén, 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 Dios bendiga a todos los que están viendo este programa ahora, como ya se digo, respondo al nombre de Carmen Esteniel y estamos aquí en este día para impartir la palabra de Dios y yo sé que hoy será un día de edificación para tu vida, un día de gloria, un día de poder, de unción, un día donde verás y conocerás el poder de Dios. Alabado sea el Señor, así mismo es Carmen, lo creemos, sabemos que Dios, esta plataforma la está, gloria al Señor, llevando a muchas naciones, Dios bendiga a todos los países que nos están mirando aquí también en otro país, aquí en República Dominicana, específicamente estamos en Santo Domingo. Gloria a Dios, está conmigo mi hermano, Dios mío, Joan, Dios te guarde, Joan. Dios te bendiga, abrigüete, Dios bendiga a tu casa, a tu familia, Dios bendiga a la audiencia, prepárense porque el día de hoy vamos a recibir una palabra poderosa, abre las expectativas, la ventana de la fe, porque no se sabe por dónde Dios va a entrar, lo único que es seguro que él va a entrar hoy, no sé si él entre por el techo, por la puerta, pero va a entrar y te va a sorprender y va a traer bendición a tu casa y a tu familia. ¿Tú sabes algo, Joan? Hoy vamos a hablar sobre el segundo encuentro, un tema sobrenatural, segundo encuentro. Digo mío. Yo no voy a hablar mucho por el momento, solamente quiero dejar que Carmen este día el comienzo de esta cartela, porque lo que viene, sobrenatural. Amén, amén. Entonces tenemos como cita en Génesis capítulo 32, el verso 24, leemos en el nombre de Jesús, dice así a sus letras, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el arba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio, el encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo déjame porque raye el arba, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, y el varón dijo, no se te dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Oh, gloria al Cordero de Dios. En este día ya empezamos, gloria al Señor, con este tema que el Espíritu Santo nos ha dado en este día, que es el segundo encuentro, alabado sea el nombre del Señor, pero hay algo que te llama la atención para ver un segundo encuentro, primero hay que haber un primer encuentro. Eso es así. Nunca se habrá un segundo encuentro sin antes haber un primero. Aquí todos sabemos y hemos escuchado de la historia de Jacob, que es una historia muy conocida, una historia muy hablada, el cual Dios le había dado promesa a sus padres, y dice que cuando Jacob está en el vientre, gloria al Señor, de su madre, dice que había un pleito con el hermano gemelo de Jacob, que se llamaba Esaú, y dice la palabra que Rebeca estaba turbada por el pleito que había, y dice que ella fue y consultó con Dios. Cuando ella consulta con Dios, dice que Dios le dice, dos naciones tienen el vientre, el mayor servirá al menor, o sea que de antemano ya había una promesa, había una profecía de lo que ya iba a acontecer en la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y dice la palabra que cuando ya estos muchachos nacen, dice que Jacob estaba muy pegado a su madre, y también a la casa a su padre, pero dice que Esaú, dice que él estaba siempre en el campo, gloria al Señor. Y dice que de repente, ya el padre de Jacob, oh gloria al Señor, Isaac estaba ya viejo, casi ya muriéndose. Y dice que ya llegó el tiempo de soltar la bendición. Y dice que la madre escuchó, cuando escuchó, llama a Jacob, y dice que prepara el terreno rápidamente. Cuando él prepara el terreno, dice que el muchacho va, gloria al Señor, y dice que adquiere, gloria al Señor, la bendición que le pertenecía a Esaú. Dice que le soltó la bendición arriba. Pero cuando llega Esaú, en ese momento, dice que ya el papá le había soltado la bendición a Jacob. Y dice que Esaú se ahiró, gloria al Señor. Y dice que cuando él se ahira, suelta unas palabras, dice que él iba a matar a Jacob porque había robado su bendición. Oh gloria al Cordero de Dios. Luego dice que la mamá prepara a Jacob y le dice, sal corriendo, porque ya tu hermano dijo que te va a quitar la vida porque adquiriste la bendición. Y dice que Jacob se va. Cuando Jacob se va huyendo, gloria al Señor, ande su tío Labán, dice que él está, gloria al Señor, agobiado. Jacob está bajo presión. Jacob está, gloria al Cordero de Dios, bajo una persecución. Ya hay unas palabras de muerte por el medio. Y dice que de repente, cuando el muchacho sale hacia el desierto, dice que agarra, está cansado, está pensando y se tira, gloria al Señor. Cuando él se tira, dice que coge una piedra y lo pone como cabecera. Cuando pone la piedra, ahí es que va a acontecer el primer encuentro de Jacob. Oh gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando él está recostado sobre la piedra, el hombre en el primer encuentro, está viendo una visión. Oh gloria al Cordero de Dios. Cuando empieza a ver la visión, dice que veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. Oh gloria al Señor. O sea, ahí empieza el mensaje de hoy. En el primer encuentro, Jacob vio ángeles. En el primer encuentro, él vio visión. Oh gloria al Cordero de Dios. Y en este día, vengo a hablar con todos los que están viendo y escuchando este mensaje. Gloria al Señor. En el primer encuentro, viste visión. En el primer encuentro, viste sueño. Pero prepárate porque hoy acontecerá un segundo encuentro en tu vida. Lo que tú viste en sueño, lo verás materializado en el segundo encuentro. Wow, 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 wow. Yo siento la gloria del Señor aquí. Oh gloria al Cordero de Dios. O sea, Dios le estaba diciendo a Jacob, prepárate para que tú veas lo que viene para tu vida. O sea, Dios le dio las zapatas a Jacob. Por eso le estoy hablando hoy a gente que tienen llamados, a gente que el cielo marcó, a gente que el cielo escogió desde antes de ello nacer. Tienen guerra, tienen batalla, pero no dejan de soñar. No dejan de ver a Bajayama, no dejan de ver visiones de cosas futuras que Dios hará para con ellos. Oh gloria al Señor. Aunque tú estés turbado, lo importante es que Dios esté contigo. Porque cuando Dios le aparece en la visión, dice que Dios le habla, le dice, Jacob, no tema. Aunque tú estés siendo perseguido, yo estoy contigo. Y no te dejaré hasta que yo haya cumplido lo que yo te he dicho. Dios le estaba diciendo a Jacob, no tema. Aunque tú te veas solo ahora, humanamente hablando, pero espiritualmente el cielo está contigo. Y lo importante no es que tú te veas solo, humanamente hablando. Lo importante es que el cielo esté contigo. Porque hay gente, gloria al Señor, que humanamente, gloria al Señor, están rodeados de personas, pero el cielo no está con ellos. Oh gloria al Señor, el secreto está, no es que el hombre esté contigo en la tierra, es que el cielo esté contigo. Hay algo, ah va a ser Bajayamaquima. Oh mi alma adora la gloria del Señor. Y dice que el muchacho agarra, el muchacho sale, el muchacho se va con una palabra. Gloria al Señor. Aunque tú estés en el desierto, caminando, gloria al Señor, acuérdate que hay una palabra sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque muchas veces tú no sabes lo que te espera en el camino, acuérdate que hay una palabra profética sobre ti. Y dice que cuando el muchacho llega allá, Andelaban, dice que él empezó, gloria al Señor, a trabajar porque se enamoró de Raquel. Lo engañaron, gloria al Cordero de Dios. Y dice que le dan a Lea, dice que se casa con Lea, pero como él quería a Raquel, dice que trabajó 14 años más por Raquel. Porque cuando tú tienes visión, eso es algo demasiado fuerte. Porque el propósito, gloria al Señor de Dios, estaba en Raquel. Porque el segundo que iba a suplantar a Jacob, estaba en la matriz de Raquel. Gloria a Dios que era José. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que hay gente que Dios, aleluya, le tiene propósito. Pero la visión de él es corto. Y lo primero que le dan, eso es lo que cogen y se limitan. Ay, 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 la primera puerta. Sí, la primera puerta. Oh, gloria al Cordero de Dios, se limitan. Pero hay otros que dicen, eso no fue lo que Dios me reveló. Eso no fue lo que Dios me mostró. Oh, gloria al Señor. Y eso no fue lo que mi corazón, gloria al Señor, sintió el impulso espiritualmente hablando. Y dice que trabajó por Raquel. Cuando trabaja, dice que le entregan, gloria al Señor, a Raquel. Tiene las dos mujeres, gloria al Señor. Raquel sale estéril. Y dice que le empieza a dar ligo, a dar ligo. Y dice que el hombre trabajó, gloria al Señor. Trabajó siete, luego siete, catorce, luego seis más. El hombre duró veinte años, gloria al Señor. Trabajando, gloria al Cordero de Dios, para la van. Veinte años, oh, gloria al Señor. Pero hay algo, el hombre tiene una palabra, pero hay otra contraria, gloria al Señor. Porque todo lo que él está haciendo, siempre algo le sale mal. Oh, gloria al Señor. O sea, muchas veces tenemos la palabra, pero tenemos que buscar la manifestación de esa palabra. Tenemos que provocar que esa palabra sea materia en el mundo físico. Oh, gloria al Cordero de Dios. Mi alma adora la gloria del Señor. Señor, entonces, cuando Dios tiene propósitos contigo, hay lugares que tú vas a estar. Va a encontrar la comida. Va a encontrar la casa. Va a encontrar el techo, pero va a estar como cola. Gloria al Señor. Entonces, Dios le dice a Jacob, la promesa no es aquí que se va a cumplir en ti. Aquí tú tienes muchas ovejas, te dan la comida, te dan el techo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero la promesa que yo tengo para ti, no es que te den un plato de comida, no es que tú vivas como segundo. Gloria al Señor. Porque hay gente que el enemigo le ha hecho creer que recibiendo un plato de comida, recibiendo un cuartico de casa, que ya esa es la bendición. Y esa no es tu bendición. Oh, gloria al Cordero de Dios. Lo que Dios tiene para ti es demasiado grande y poderoso. Por eso Dios le habla a Jacob y le dice, levántate, salga de aquí, porque aquí no puedo hacer lo que yo te prometí. Aquí no puedo cumplir lo que yo solté sobre ti. Tienes que moverte, tienes que salir. Oh, gloria al Cordero de Dios. Le digo, ese no es tu fin. Hay gente que me está mirando, que ya se acomodaron. No te acomodes. Gloria al Cordero de Dios. No te acomodes. En este día prepárate, porque te sacarán de la casa de Labán. Te llevarán nuevamente, gloria al Señor, allá al desierto a Betel, porque tiene que tener el segundo encuentro. Hay gente que se acomodaron al primer encuentro. Oh, gloria al Cordero de Dios. Hay gente que se acomodan a ver visiones, varón. Yo le digo una palabra al Señor. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Yo tengo la palabra. Gloria al Señor. Señor, yo lo que quiero ver es la manifestación de la palabra. Entonces usted ya tiene que decirle a Dios, Señor, Tú me has dado profecía. Tú me has dado revelación. Tú me has dado sueño. Me has dado visión. Ahora yo tengo que ver la manifestación de lo que Tú me has entregado. Pero hay algo. Para ver esa manifestación, tiene que salir de la casa de Labán. El problema es que nos limitamos y nos quedamos en la casa de Labán. Lo que tú estás viendo no es lo que el cielo tiene para ti. Lo que tú estás viendo es pincelada de lo que el cielo hará contigo. Así es que no sea conformista. Y en este día, prepárate para el segundo encuentro. Oh, gloria al Cordero de Dios. Dios, escucha esto. Yo siento la gloria del Señor. Ubra, sharaba, katabasayama. Y Dios está hablando a gente de hoy. Y hay gente que se van a levantar y van a decir, tuve el primero, pero el segundo tengo que tenerlo. Gloria a Dios. Dios, prepárate. En este año 2021, verás, tendré el segundo encuentro. Oh, gloria al Señor. Y dice que, acabado sea el nombre del Señor, el hombre recoge. Gloria al Señor. Cuando el hombre recoge, se van, empiezan a engañarlo. Desde que él llega, empiezan a engañarlo. Gloria al Señor. Porque el hombre tiene una promesa, pero también hay un nombre. Hay algo negativo que no permite que el hombre completa la bendición. Oh, gloria a Dios. O sea, todo lo que el hombre está haciendo. Hay bendición, pero a la vez hay algo como que no marcha bien. Hay algo como que no concuerda. Gloria al Señor. Y el hombre, en una ocasión, cuando se va, le dice esta palabra a la van. Le dice, yo te trabajé. Yo duré 20 años aquí. Y en esos 20 años que yo he tenido, prácticamente le estaba diciendo, no he sido feliz. No duermo de noche, le decía. Mi corazón está afligido. Estoy pensando. Mi hermano me quiere matar. No puedo salir. Pienso en mi hermano. Pienso en mi familia. Mi tierra que yo dejé. Le digo aquí, yo no he tenido la felicidad. O sea, lo que Dios me dijo que hará contigo. Todavía yo no he visto ese peso. Gloria a Dios. Y Jacob me veo que decía. Hay mucha bendición, pero hay algo que no concuerda. Me hace falta algo. Gloria a Dios. Y lo que a él le hacía falta era el segundo encuentro. Y no lo tenía la van. Y no lo tenía la van. Mi alma adora la gloria del Señor. Y dice que cuando el hombre sale, gloria al Cordero de Dios, recoge. Cuando el hombre sale, pero hay algo que me di cuenta en el camino. Dice que Raquel cuando sale, hurtó los ídolos de Jacob. Y dice que cuando sale y van de camino. Y dice que la van. Sí, que la van. Gloria al Señor salió detrás de él. Y el Espíritu Santo me revelaba y me decía. O sea, hay gente que son cristianos, pero tienen cosas tapadas. Gloria al Cordero de Dios. Hay gente que son evangélicos, pero todavía tienen ídolos tapados. Gloria al Cordero de Dios. Y el Espíritu de Dios me decía. Tú sabes por qué Dios no podía trabajar con Jacob en la casa de la van. Porque Jacob era un idólatra. Ay. Gloria a Dios. A Jacob era un idólatra. Yo dije, pero venga acá. Gloria al Señor. Y como el hombre tenía ídolos y tenía escuadros, vamos a decir, y campanas en su casa. Gloria al Cordero de Dios. Y el Espíritu de Dios me decía lo que pasa. Que hay cosas que son reveladas cuando Dios lleva un hombre de Dios a tal o equilugar. Porque hay cosas, hay pecados ocultos que nunca serán reveladas hasta que no llegue el hombre de Dios. Porque cuando el hombre de Dios pisa el lugar, los huevos se manifiestan, pero los manos ocultos también tienen que salir. Gloria al Cordero de Dios. Y se reveló que la van era idólatra cuando Jacob pisó la casa de la van. Y dice que salen. Gloria al Señor. Cuando salen, el hombre salió. La van no se dio cuenta. Gloria al Señor. Porque ya había un engaño también por el medio. Había un pleito. Gloria al Señor. Y dice que el hombre sale y se va. Gloria al Señor. Tres días caminando en el desierto. El hombre está turbado diciendo. Mi hermano me está esperando para acabarme, para picotearme, matarme. No sé, pero él dice que me va a matar. ¿Para dónde cojo? Quiero ir, pero no puedo llegar. Y dice que el hombre sale. Gloria a Dios. Pensando, turbado. Oh, gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Y dice que la van se levanta. Le dijeron el hombre se fue. Fue detrás del hombre. Gloria al Señor. Cuando anda detrás del hombre. Él no iba con cosas buenas. Porque Dios le salió al encuentro a la vaga. Y le dijo en sueño. Ten cuidado. ¿Cómo tú le vas a hablar a mi siervo? Ten cuidado. ¿Qué tú le vas a decir si me le ofendas? Tenga cuidado si tú me lo maltratas. O sea. Gloria a Dios. Hay gente que tienen llamado. Aunque tú lo ves. Gloria al Señor. Que cometieron un error. No lo mates. Gloria al Cordero de Dios. Aunque comete el error. Pero hay unas palabras sobre esa persona. Y el siervo pelea. Y defiende a esa persona. Oh, gloria al Cordero de Dios. Aleluya. O sea. Usted ve algo contrario en esa persona. Pero el siervo está diciendo. Él es mi siervo. Él es mi sierva. Y yo cumpliré mi promesa. Oh, gloria al Señor. En él. En ella. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Dios le sale al encuentro. Cuando él llega. Le dice. Mira, Jacoba. Yo vine. Dios me salió al encuentro. Gloria al Señor. Yo vine a hacer la paz contigo. Yo he entendido que Dios está contigo. O sea. Gente también que dudaban de ti. Gloria al Señor. Van a tener que entender. Y van a ver que el que te llamó. Gloria al Señor. Fue el cielo. El que está contigo fue el cielo. Gloria al Señor. Hay gente que aún viendo la evidencia. No creerán en ti. Gloria a Dios. Porque cuando llegó Jacoba. Él empezó a prosperar. Ni así creía en él. Alguien a avanzar a Baha'iama. Alguien a adorar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea. Dios tuvo que salir en sueño. Para decirle. Tenga cuidado con él. Hay gente averiguante. Que van a ver a Dios en ti. Van a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Señales de Dios. Fruto del reino de Dios en ti. Pero no creerán en ti. Pero no te preocupes. Que Dios le va a salir al encuentro en sueño. Gloria al Cordero de Dios. Y le diré. Tenga cuidado. Oh gloria a Dios con mis siervos. Tenga cuidado con mis siervas. Porque él es mío. Yo estoy con él. Oh gloria al Señor. Wow Dios mío. Dios mío. Bucatar a Baha'iama. Antes de los segundos encuentros de los Jacobos. Es el primer encuentro de los Labán. Ay. Claro. Explícame. Porque antes de Dios hacer lo que va a hacer con Jacobo. Tiene que hablar a Labán. De que no toque. De que no se levante. De que lo cuide. De que lo cuide. Wow Dios mío. Padre amado. Eso está profundo. O sea que hasta eso produce encuentro en los Labán. Wow Dios mío. El buen trato. El buen trato. Wow Dios mío. Es impresionante hablar de Jacobo. La Biblia dice que. Como tú estabas hablando de Jacobo. La Biblia dice que. Cuando Jacobo tiene el encuentro con el hombre. Yo creo que este es el primer encuentro. Lo primero que Dios te va a poner. El primer encuentro. Encontrarte contigo mismo. Es un encuentro con tu sensibilidad. Es un encuentro con tu debilidad y tu fortaleza. Ese es el primer encuentro. Tú no puedes encontrarte con Dios. Hasta que tú no te encuentres contigo mismo. Tú no puedes libertar a otro. Hasta que tú no te liberes a ti mismo. Tú no puedes sanar a una gente. Si todavía hay enfermedad en ti. Porque aunque Jacobo estaba experimentando ciertas bendiciones pequeñas. Le llamo pequeña. Porque las ovejas se multiplicaban. Pero todavía no había un segundo encuentro. Así que tú no puedes confundir el carro que tú tienes con un segundo encuentro. Tú no puedes confundir la bendición. Tú no puedes confundir la casa que tú tienes con un segundo encuentro. Porque Jacobo con el primer encuentro las ovejas se multiplicaban. ¿Por qué tú crees que la Biblia no quería que se vaya? Era porque él veía la diferencia entre la llegada de Jacobo y antes de Jacobo llegar. ¿Y usted cree que? Escuche esto. Lo que pasa es que había una promesa. Como tú dijiste. Había una promesa que Dios se la dio desde que estaba en el vientre de su madre. Por lo tanto. Todo lo que Jacob tocaba con esas promesas se multiplicaban. Porque Jacobo llegó al rebaño de Labán y le daba la misma hierba. El mismo pasto que le daba Labán. Se la daba Jacob. En la misma agua que le daba Labán se la daba Jacob. ¿Cuál es la diferencia? Que llegó una mano con promesa de parte de Dios. Pero no te limite. Porque tienes que tener el segundo encuentro. En el primer encuentro tú perseguirás la bendición. Pero en el segundo encuentro la bendición te perseguirán a ti. Por eso que Jacob nunca más volvió a perseguir bendición. Hay una revelación ahí. Dale. En el primer encuentro tú sueñas con la bendición. Pero en el segundo encuentro las bendiciones te despiertan. Ay, ya, ya, ya. Yo mi rabashatarabakai. Entonces hay personas que no han entendido eso. Que el primer encuentro fue bajo persecución. Sí. Y para poder tenerlo él tuvo que entrar en descanso. En descanso. O sea que el descanso produce. Y soledad. Oye, el descanso produce revelación. Wow. La soledad produce revelación. Sí. Ahora el huir muchas veces produce la manifestación de eso con lo que te revelaste. Uh, Joan. Eso está muy profundo. Ah, Espíritu Dios. Te voy a decir más. Te voy a decir más. Suéltalo, suéltalo. El problema es que muchas veces creemos que las persecuciones son todas del diablo. Ay, ay, ay. Hay persecuciones que no son del diablo. ¡No! Entonces hay persecuciones, Joan, ¿qué? Para que tengamos un encuentro con el ángel. Ay, Dios mío. Mira, cuando nos cerran el país ahora en estos días, antes de que estuve el año, cuando nos cerran el país, yo dije, yo arrependo al diablo. En el nombre de Dios. Si nos cerran el país, para que no practiquemos, ¿verdad? No sé, la iglesia cerraron todo, ¿verdad? Con respecto de nuestro gobierno. Nos cerraron todo. ¿Qué yo hice? Yo dije, a la capa, déjame preparar 10 mensajes. Ay, ay, ay. ¿Y tú crees que fue el diablo que cerró el país? No, para mí no fue el diablo. Yo dije, no. Yo estoy aquí en mi casa, no tengo que cerrar. ¿Para dónde voy? A mi encuentro con Dios. Entonces hay persecuciones. Hay puertas que te están cerrando, que no es cerrándotela, no. Es abriéndote siete. Porque cuando cerraron las iglesias, que todavía yo tengo 10 mensajes preparados ahí en mi agenda. ¿Alguien está entendido lo que te estoy explicando? Entonces, dale, Joan, que te va como... Oye. Dios mío. Cuando llegó la pandemia. Ajá. Wow, Dios mío, Padre amado. Eso produjo el primer encuentro. Yes. Dios mío. Sí, sí, sí. Ahora que pusieron, ¿cómo se llama? El toque de queda. Sí. Bajo el ángel. Bajo el ángel. Pero todavía no ha rayado el alba. No. Raba, chata, caballaba. Yo no quiero entrar ahí porque quiero que la sierva fluya. Dios mío. No, no, no. Exacto. Suéltame eso porque ya estoy nervioso. Mira. Ay, Dios mío. Espérate. Una de las cosas que a mí me encanta de Jacob es que cuando él tiene el encuentro, lo primero que el ángel le habla, le dice, mira, yo vine de parte de Dios aquí, pero dime cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu nombre? Ay, Dios mío. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque acuérdate que Dios tenía un plan, esto es profundo, para que ya no tenemos el tiempo así, exacto. Pero cuando Dios, Dios tenía un plan con él. Pero mire lo que es. Mire lo que es. Wow. Mantener lo que es la religiosidad encima. Su papá, que era Isaac, que era el primogénito, que seguía la rutina de la primogénitura. Y Obá le dijo que había dos naciones en el vientre de su esposa. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor se dirá al menor. Y aún así, Labán dijo, no, aquí el mayor va a ser primogénito. ¿Por qué tú crees que había una división familiar entre la casa? Sí. Que uno amaba al uno y al otro, y Jacob, Raquel, Rebeca, amaba a Jacob. Y Isaac amaba a Esaúl. ¿Por qué tú crees que Isaac sigue amando el primogénito? Porque él no se adaptó a la nueva norma de Dios. Es que él venía con esa condición desde la casa de su padre. Exactamente. Entonces, ¿por qué le puso Jacob? ¿Qué significa Jacob? Wow, Dios mío. Engañador, en buen lenguaje. Susplantador. Mira que Jehová tiene una promesa, pero aún así marcó a Jacob con un nombre negativo. Por eso es que el ángel, lo primero que le dice, ¿cuál es tu nombre? Es que él no está viendo a Jacob, él está viendo la historia de él. La historia de él. Entonces, él quiere como impedir que pase así. Claro, por eso el ángel, lo primero que el ángel llega. Lo primero que el ángel pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre tuyo es que está impidiendo que fluya la bendición. Tu identidad. Lo primero que hizo el ángel, pues, que le cambió el nombre. Entonces, hay gente que le van a cambiar el nombre en esta transmisión aquí. Hay gente que le van a cambiar de la llorona a la que se va a sonreír. Le van a cambiar de la que siempre está, que es mi enfermedad, que es mi queja, a la que van a andar de victoria y de gloria en gloria. Yo vine en esta transmisión, en este programa, a decirle a alguien que le van a cambiar el nombre en el segundo encuentro. Cuando te toque el segundo encuentro, te van a cambiar el nombre, gloria a Dios, de derrotado a victorioso. De alguien que estaba en lo de bar a alguien que será profeta. Dios te va a levantar y te trae Dios. Pero si hay algún amigo ahí, le estoy hablando a alguien que está en droga, te van a tener el segundo encuentro. Y de drogadicto serás pastor. De delincuente serás un hombre de Dios. Le estoy hablando a alguien. Maus, hama, haya. El primer encuentro lo tuviste a sueño. El primer encuentro, como dijo Carmen, lo tuviste en revelación. Pero ahora vendrá el segundo encuentro. Alabado sea Dios. Y Dios te va a permitir solo. Porque miren lo que dice aquí. Gloria a Dios. 24, lo que tú leíste. Versículo 24 de Génesis 32. Así que quedó Jacob solo. Jacob quedó solo. Hay gente que te va a abandonar. Hay gente que te va a dejar solo. No es el diablo que te lo quitó del lado. Hay mucha gente que ni el que hasta en casa le salió. Hay mucha gente que ni el patí. No llegó ningún motivo del gobierno. Lo dejaron solo. No llegaron a la remesa en la pandemia. No te dejaron solo el tío. Te dejó solo el pana tuyo. Te dejó solo todo el mundo. Y Dios te está diciendo. Fue mi plan. Sabá, haya. No fue coincidencia. No fue el diablo. Fue el plan de Dios que te dejaron solo. La agenda te la cerraron. Gloria a Dios. Te dejaron solo. Pero Dios te sostuvo. Para que tenga un encuentro con Él. Para que tu dependencia no sea de la van. Para que tu dependencia no sea de lo que tú pensabas. Dios te está sacando en victoria. Te está diciendo. En la pandemia no moriste. En la pandemia tenía propósito. Te dejaron solo. El encuentro con Jacob. Desde un encuentro fue solo. Alba mía. Alba Dios. Alguien le están diciendo. Te dejé solo. Para que tenga el encuentro conmigo personal. Para que la gloria sea de Dios. Y no de que del que te ayudó. No de las remesas. No de Pulano. No del que te abrió puertas. No del concilio X. Te dejaron solo. Para que tú entiendas. Que en medio de tu soledad. Tendrá tu segundo encuentro con Dios. Guau, 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 guau. Ay Dios mío. Oh, gloria a Dios. Y dice que cuando ya el hombre está solo. Gloria al Señor. Es turbado. No tema. Tú estás turbado. Gloria al Cordero de Dios. Cuando hay problema. Gloria al Señor. Aleluya. Tú hasta te olvidas de la promesa. Que el hombre ha dado. Gloria al Cordero de Dios. Y dice que el hombre agarró. Hizo dos grupos. Gloria a Dios. Él hizo dos grupos. Separó a sus mujeres. Separó a los ganados. Porque ya le dijeron. Saúl te está esperando. Gloria a Dios. Saúl te está esperando. Gloria al Señor. Y el hombre es turbado. Y agarra. Gloria al Señor. El par de ovejas. Agarra. El par de presentes. Y dice que se lo manda. Gloria a Dios. Al hermano. Gloria al Señor. Pero hay algo que el Espíritu de Dios me decía. Y era que me decía. Que lo que no funciona con el cielo. Tampoco en la tierra. Lo va a solucionar. O sea. Lo que Jacob. Gloria al Señor. Necesitaba. Era el segundo encuentro. Para que el hermano. Se apaciguara. De la ira que tenía. Gloria a Dios. O sea. Lo presente. No lo iba a moverla. Así hay gente que quiere moverla. Gloria al Señor. A Dios. Gloria al Señor. Con cuña. Dios no se mueve con cuña. Dios no se mueve. Gloria al Señor. Que yo estoy pegado. Debe. No. Dios se mueve. Cuando tú tengas el segundo encuentro con él. Porque hay gente que dice. Gloria al Señor. Yo estoy pegado. Gloria a Dios. Con el pastor Juan. Con la pastora Juana. Que viaja. Gloria al Señor. Que tiene. Aleluya. Casa. Que tiene guispeta. Y tiene carros. No. Gloria al Señor. O sea. Lo que hay en la tierra. No puede mover al cielo. Si no. El cielo es que mueve. Lo que está. En la tierra. Gloria al Señor. O sea. En el hombre. Gloria al Señor. Le digo. Gloria al Señor. Llévales el presente. Pero aún le manda el presente. Y está turbado. Gloria al Señor. Y yo digo. Si le manda el presente. Tenía que estar tranquilo. Porque le mandó lo presente. Gloria a Dios. Y seguía turbado. O sea. Que Dios no funciona con manipulación. Oh. Dios mío. Gloria al Cordero de Dios. Él quería apaciguarle la ira. Gloria al Señor. Gloria a Dios con esto. Su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Gloria al Cordero de Dios. Y dice que el hombre seguía igual. Pero de repente. Dice que él se quedó solo. Oh. Gloria al Señor. Y él está hablando con Dios. Y dice. Señor. Yo salí de donde la van. Porque tú me hablaste. Y me dijiste que tengo una promesa. En este día. Prepárate. Lo que Dios te dijo. Empieza a hablarlo con Dios. Y dile. Señor. Me dejaste viva. En el 2020. Gloria a Dios. Donde muchos murieron. Al lado mío. Y yo sigo vida. Y si tú me dejaste vida. Es porque el segundo encuentro. Hoy va a acontecer. Gloria a Dios. Prepárate. La pandemia no te mató. El COVID-19 no te mató. Los que no te cogieron la llamada. Gloria al Cordero de Dios. Pensaban que tú ibas a morir. Tampoco te moriste. Gloria al Cordero de Dios. Prepárate. Gloria al Señor. Porque la bendición tuya. No está en la tierra. La bendición tuya. Está en la mano del Dios del cielo. Gloria al Señor. Y dice que cuando el hombre está ahí. El ángel se le aparece. Agarra al ángel. Lo abraza. Le dice bendice. Me está peleando con el ángel. Es que no. Que me voy. Que me bendiga. Que no. Que me voy. Y dice que de repente. Lo desconectó. Gloria al Señor. Jacob está dolido. Pero él sigue. Gloria al Señor. Peleando su bendición. Yo no sé si tú estás llorando. Pero en esta hora. Te dice el Señor. Prepárate. Que hay algo grande. Hoy para ti. Hay la sala. Y dice que el ángel lo bendigo. Le digo. ¿Cómo tú te llamas? Porque ahí era que estaba el problema. Y el problema de nosotros. Que a veces el ángel no dice. Para llevarnos ya. A otra dimensión. Y meternos en el segundo encuentro. Y lo que vivimos en sueños. Que lo palpemos. A veces no queremos decirle el nombre al ángel. Gloria al Señor. Porque hay nombre. Gloria al Señor. Que tiene problemas. Hay nombre. Gloria al Señor. Que te va a prohibir. Para de ver el segundo encuentro. Gloria a Dios. Y dice. Para Jacob entrar en el segundo encuentro. Lo primero que hizo. Fue decirle el nombre al ángel. ¿Cuál es tu nombre? Uy. ¿Cuál es tu nombre? Y dice que le dijo Jacob. El nombre de Jacob es suplantador. Engañador. Gloria a Dios. Usulpadora. Alabado sea el nombre del Señor. Y me va el ángel que le dice. El problema estaba en el nombre. Ay Dios. Y la sala bajada. Imagínate. El problema estaba en el nombre. Gloria a Dios. Ay. Asar. Abajayaba. Y le dice. Gloria al Señor. Ya no te llamará más Jacob. Desde hoy tu nombre será Israel. Dios mío. Gloria al Cordero de Dios. Israel. Pueblo santo. Pueblo adquirido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que. Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Obtuvo. Gloria al Señor. El segundo encuentro. Y cuando ya el nombre se encuentra con Dios. Ya el temor se le fue. El hombre sale corriendo. Pa' ver el mamo. Porque tú vas a tener temor. Ay. Ay Dios mío. Ay. Tú vas a tener temor. Y te va a limitar. Ay. Abajayaba. Escúchame. A un brujo que vive cerca de ti. Idólatra. Tú vas a tener temor. Gloria a Dios. De salirle al encuentro. De predicarle. De darle la palabra. Gloria al Señor. Pero cuando Dios te cae arriba. No hay brujo que te va a callar. No hay espíritu inmundo que te pueda limitar. Cuando Jacob tuvo el segundo encuentro. El hombre ya cambió su imagen. Su semblante. La mentalidad. Todo cambió. Y digo. Yo voy a ver a mi hermano. Porque ya tuve el segundo encuentro. Ya vi a Dios. Arra Bajayama. Kima. Ya tengo la palabra. Que yo necesitaba. Por eso. Gloria a Dios. En este día. Urra Cátara Bajayama. Hay gente aquí que hoy van a recibir. Perihüete el segundo encuentro. Hoy van a recibir una unción sobrenatural. Un unción. Que te rompe la cadena. Un unción que te abrirá la puerta. Que tú no podías entrar. Un unción que te estaba. Al avance a Dios. Que te va a quitar. Los límites para tú entrar. Y dar una gloria postrera. En tu casa. En tu familia. Gloria al cordero de Dios. Hoy hay un encuentro de milagro. Hoy hay un encuentro de sanidad. Hoy hay un encuentro de finanzas. Hay un encuentro. Es que el segundo encuentro nos lo trae todo. El segundo encuentro trae la identidad nueva de Dios. El segundo encuentro trae tu liberación. El segundo encuentro no te va a limitar a dos ovejitas. Hay más allá. Dile al que está al lado tuyo. Hay más allá. Yo declaro en el nombre de Jesús de Azarés. Que todo lo que te está impidiendo tener el segundo encuentro. En el nombre de Jesús se va a quitar. Dios ha permitido esta pandemia para que tú tengas un segundo encuentro. ¿Con qué? Con la familia. Un segundo encuentro con tu esposa. Un segundo encuentro con tus hijos. Un segundo encuentro con los planes de negocio que tú tenías. Un segundo encuentro con Dios sobre todo. Un segundo encuentro con, gloria a Dios, contigo mismo. Un segundo encuentro con Dios. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo quiero que tú ores por la gente. Gloria a Dios. Que tú ores por la gente que vas a tener un segundo encuentro ahora en esta pandemia. Oh, Shalabajaya. La gente te esperaba que se acabe la pandemia para arranque en Dios. Oh, gloria a Dios. Háblale a esa gente. Oh, gloria al Cordero de Dios. Ora por ellos, Carmen. Dame la oración. Ayer yo le daba una palabra a una sierva. Yo le decía, me decía, yo quiero hacer una actividad, pero es que la pandemia es que yo veo que no sé. Y yo le decía, mira, no te limites. Gloria al Cordero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando tú tienes un segundo encuentro, ya tú te desenfoca. Oh, gloria al Cordero de Dios. En tu límite. Gloria a Dios. Y te enfoca en lo que el cielo ya descritó, en lo que el cielo dijo. Y gente que está mirando, prepárate. Vamos a orarlo hoy. Porque hoy se rompe una cadena en tu vida. Hoy se rompe una cadena en tu casa. Hoy se rompe una cadena en tu ministerio. Hoy se rompe una cadena en tu matrimonio. Oh, gloria a Dios. Hoy dice el Espíritu de Dios. Aún en matrimonio, hoy va a haber un segundo encuentro. Ahora, Mahayama, Kima. Gente que decidieron separarse. Pero Dios le está hablando hoy. Amasayama. Dios se rompe una cadena en el cielo. Y que tú a la Mahayama. Hoy, hoy, hoy hay un segundo encuentro en tu matrimonio. Oh, gloria al Señor. Hay un segundo encuentro hoy en tu ministerio. Tú que llorabas. Y decías, ya que voy a cena. El cielo me abandonó. Me dejó. No. Lo que pasa es que Dios te dejó solo. Es para que tuviera un segundo encuentro. Gloria a Dios. No morirás. Señor que vivirás. Y contará lo que el cielo ha hecho para ti. ¡Ay! Prepárate. Gloria al Cordero de Dios. Hay un unción que está corriendo ahora. Es un unción que está vivando. Es un unción que se me... ¡No! ¡Ay! 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 Como el águila. Prepárate que hoy vamos a volar harto. Los cuervos que querían comerte. Van a tener que caer. Porque desde hoy volará harto. Ibra Sarabajayama. Y tu acatarabajayama. Prepárate. Hoy, hoy, hoy tu ministerio. Hoy tu ministerio arranca. ¡Vaya Dios! Hoy hay un arranca en tu ministerio. Ibra Sarabajayama. Hoy, 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 hoy. Estoy profetizándote hoy. Estoy declarándote hoy. Lo que tú estabas limitándote. Prepárate que hoy. Agarra lápiz. ¡Oh, noria Dios! Agarra un cuaderno. ¡Empieza a escribir! ¡Ay! Sarabajayama. Un catarabazanda. Escriba. Escriba porque Dios lo hará. Escriba porque Dios lo hará. Él lo hará hoy. Ya tú tienes el segundo encuentro. No te limites. Predique. Profetice. Evangelice. Si eres pastor, rectoré. ¡Oh, noria el Señor! ¡Levántate y dile al diablo que ya tú tienes el segundo encuentro! ¡Wow, Dios mío! Esto es algo poderoso. ¡Uy! Yo sé que ha llegado el momento que no nos gusta. Es el momento de despedir quizás aquí. Pero algo que me gusta es que en el mundo espiritual, lo que se acaba de soltar sigue gravitando, sigue fluyendo. Eso es así. Cuando tú veas que ya se quede en negro la pantalla, que se acabó el programa, tú vas a sentir que sigue gravitando la palabra, que vas a tener que salir corriendo. Y es porque lo de Dios no se termina. No sé cuál es tu condición, pero yo creo que cuando Jacob estaba diciéndole el nombre al ángel, no le estaba diciendo un nombre, le estaba entregando su condición. Y algo que me enseñó Rabino una vez fue que hay nombres que se te son dados en el cielo, pero cuando el Padre en la tierra no capta el nombre, pone otro. O sea, que es posible que en tu segundo encuentro se te revele tu primer nombre, Raban Shaik Toro Boshé. Así que en esta hora estamos en tu programa, la hora de la unción. Disfruta esta palabra, ponla en práctica y no olvides suscribirte, darle a la campanita y como siempre digo, suscríbete primero al corazón de Dios. Dale a la campanita del cielo para que Dios te revele en las noches, en las mañanas, en las madrugadas, lo que tú necesitas. Y luego te suscribes aquí, le das la campanita aquí y síguenos en nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estaba acompañado de mi hermano Erigüete y también de una sierva que trajo una palabra sobrenatural que Dios te bendiga y te siga usando. Así que hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.